La periodista Cristina Pacheco murió hoy a los 82 años de edad. Se había retirado de la televisión el pasado 2 de diciembre debido a problemas de salud. Recuerda que el próximo año hay elecciones. El INE dio a conocer las fechas límites para tramitar la credencial de elector antes de los comicios. Tras el paso de Otis en Acapulco, hoteleros y empresarios están listos para recibir al turismo en estas fiestas. Están disponibles 4.534 habitaciones en 127 hoteles. Un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga dejó como saldo 15 muertos, entre ellos el atacante y al menos 30 heridos. Toma tus precauciones y recuerda que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público este lunes 25 de diciembre. Consulta más noticias en www.unotv.com